Eso motiva a la gente. A ver, Mari, usted que se vea así costadita, ¿dónde fue a veranear usted? ¿A Paine? Concepción. A Paine, pensó que había ido a comer sandía a Paine, no. ¿Fue a Concepción usted? Sí, a Concepción. ¿Cómo lo pasó allá? Regio. ¿Sí? ¿Le fue algún saludo pendiente para mandarle a la gente a Concepción? Sí, a mi mamá, que es de Chihuayante. ¿De Chihuayante? ¿Cuándo va a nacer la guaguita? Abril. ¡No! En agosto. Ajá, ajá. Piense bien. El primer día. ¿En abril o en agosto? No, en agosto. En agosto va a Concepción, en abril para los de Santiago, ¿ah? Así está mejor, ¿cierto? Para los de Concepción en agosto, aquí, en Santiago, abril. No. Bueno, no hay problema. ¿Y dónde fue a veranear usted? A Viña. A Viña. A Linares. A Linares. A Linares. Papudo. Pero toda la gente de Linares se ven todos tostaditos, igual que yo. ¿Se fijan ustedes? Ese color. Bueno, hay que ponerle buen humor al programa. Lo más importante es la risa. La risa es un remedio infalible. Aquí está un hombre que, aunque feo, hace reír. ¡Pepe Tapia! Gracias, maestros. Aquí las damas y caballeros en su casa. Hola, Lolito. Así, porque todos los artistas de Viña dicen lo mismo. ¡Hola, Lolito! ¿Se fijan? Y nos falta uno, le viene un artista gringo y le dice, di hola, Lolito. Y sale el gringo y dice, ¡Hola, Lolito! Esa es cosa que pasa. El veraneo terminó. Vamos todos a trabajar tranquilamente. Los niños llenos de optimismo, de risa, acordeaban al colegio. Los profesores a enseñar un año más. Los más alegres son los choferes de micro. Nuevamente los escolares. Y se fijan, todos salen diferentes medios. Si uno va a Viña, por ejemplo, en el verano, se ha fijado. Nos falta el FIA 600 que van 8 personas adentro. El FIA con las ruedas así parece jaiva a las ruedas. Y para peor, siempre el que maneja uno guatón, con un sombrero de cowboy fumando. Y al lado la señora con una toalla tapando para que no entre el sol. Y arriba del FITO viene un colchón, esomier, esfrazá. El otro día un FITO en Casablanca paró como a las 12 de la noche. El bombero le dijo, le echo benzina, señor, o le hago las camas. Esa es cosa de... Es el veraneo. Y cuando se van a despedir los pololos a la estación central. La polola se va, por ejemplo, a Puerto Montt. Y se despide. Y el pololo lo va a dejar, ¿ah? Te va, mi amor. Pórtate bien. ¿Cuánto falta para que se vaya el tren? Media hora. Esta media hora va a ser tan corto. Saludo a tu padre, a tu madre. No me engañes. No, mi amor. Adiós. El tren va por San Bernardo y el gallo todavía está... Ahora nos faltan los cocidos que se despiden, pero se despiden a una cuadra de la estación en un restaurante. Tomemos la última, compadre Oscar. Ya, Ricardo. Tomemoslo. No se vaya a ir el tren, compadre. No. Se va para el sur, saludos. Me le da saludos a mi compadre. Le doy saludos a su compadre. Me le da saludos a mi comadre. Me le doy saludos a su compadre. Le da saludos a la... Le doy saludos. Me deja de 50... No, compadre. Se va a ir el tren, compadre. Tomemos la última. Ya, compadre Ricardo. Listo, Oscar. Y Oscar siempre el guatón, unos chicos patitas... Se fijan siempre los guatones que habían nacido. Y ahora me oigo, compadre. Los boletos del tren. Los boletos. Los boletos se me guiaron, compadre. Pero usted que está menos cosido yo, compadre Ricardo. ¿Por qué no va a buscar usted los boletos? Y el compadre Ricardo toma el auto, camina rápido. Va a buscar los boletos y cuando vuelve... Compadre, una desgracia. ¿Qué pasó, compadre Ricardo? Una hora que salimos de la casa. Mi comadre, su señora, compadre, con otro hombre en la casa. Y ahí el guatón se espanta. ¿Qué me asustó, compadre? Yo creí que se había ido el tren. Y ahora, el guacito. Cuando llega Santiago, el guacito. Y se para ahí, ¿ah? Qué lindo Santiago. Agurro, dejen, vengo. Santiago, apenas llegué, me dijera un tonto. Santiago. Y pasa un señor enojado. ¿Qué le pasa con los Santiago, compadre? Y venía un cabrón chico. Me dijo, le llevo las maletas. Y le la llevo nomás, por. Y ahí, en eso, taxi. Y para un taxista, campesino. Aquí está la mía. ¿Dónde lo llevo, señor? Vine y lleva a la caja de mi compadre. Y no andaba con un perro, el campesino. ¡Súa! El chofer le dice, perdón, señor. Fíjese que ayer nomás, tapicé el auto. Ahora el perrito va a venir con la mano. Y le va a hacer un tajo al tapiz. Y el guaso le dice, no, señor, no se preocupe. Este perrito, estuvo un accidente, mire, le cortaron las cuatro patitas. Y, ¿cómo se llama el perrito? Y no tiene nombre. ¿Y por qué no le pone? ¿Para qué lo voy a poner? Si después lo voy a llamar y no va a venir. Ven, por ser bonito. No se canse, no se canse. Es la historia de un señor que se compra un auto último modelo. Lo va a estrenar por la Alameda. 120 kilómetros. En la esquina. Señor, discúlpeme que lo moleste. He visto que usted viene de exceso de velocidad. Motivo del cual me veré la obligación de hacerle un parte. Pueden sacar mi lapicera. ¿Pero por qué me va a pasar el parte? Viene a 120 kilómetros por hora. Porque ahora son más gentiles. Igual le pasan el parte a uno, pero son más gentiles. Pero, ¿por qué si este auto europeo, y además en Europa, se puede andar a 120 kilómetros? Sí, pero, como que dudó un poco y creyó, ¿ah? Mañana lo pillo, hombre. Al otro día venía así en... Usted, por segunda vez, mi amigo, ha cometido la misma infracción. Venía otra vez a exceso de velocidad. 100 kilómetros. Pero, ¿por qué si este auto de Europa y en Europa se puede andar a 100 kilómetros? Bueno. Mañana lo pillo. Al otro día el tipo venía en el auto a 20 kilómetros nomás. Despacito, con la puerta abierta y con el pie así va a andar el auto. Ahora sí, lo pillé. Parte. ¿Por qué? Venía con las luces apagadas. ¿Por qué? ¿Cómo voy a venir con las luces encendidas si son las 12 del día? Sí, pero en Europa es de noche, po. Gracias. ¡Bien! El aplauso para Pepe Tapia. Fuerte el aplauso para el que ha estado hoy día con nosotros en nuestro Sábado Gigante, donde todavía estamos prolongando el verano. ¿Qué dice así, maestro? Lo que yo quiero es verano con los Sábados Gigantes, con los Sábados Gigantes. Muy bien, ustedes están excelentes. Fuerte el aplauso para ustedes una vez más. Fuerte el aplauso para elέλo de la Más Games. Gracias por ver el video.